Inicia una nueva etapa de vacunación en Barranca Bermeja. En esta oportunidad ya se empiezan a inmunizar a las mujeres embarazadas luego de la semana 12 de gestación, esto tras un concepto del INVIMA en el que se asegura que no hay contraindicaciones en esta población. El INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, emite un concepto para vacunación segura en este grupo poblacional. Vacuna aprobada para este grupo es la vacuna Pfizer que se encuentra disponible en todo el distrito de Barranca Bermeja. Los requisitos es que las gestantes a partir de la semana 12 de embarazo y hasta los 40 días posparto pueden acudir a los puntos de vacunación e iniciar esquema de vacunación contra el COVID-19. En esta oportunidad también se vacunarán a menores desde los 12 años de edad con comorbilidades y que presenten el diagnóstico médico. Deben presentar documento de identidad y certificación médica que avale la patología con morbilidad que está dispuesta en el decreto 430. Es muy importante cuidarnos nosotros y nuestras familias. Estamos en una etapa muy difícil, en un pico muy difícil en la ciudad de Barranca Bermeja y por eso es muy importante vacunarnos para cuidarnos nosotros y nuestras familias. Con esta nueva etapa se busca ampliar el acceso a la vacunación de más personas en Barranca Bermeja con el fin de contrarrestar los casos de COVID-19. ¡Suscríbete al canal!